¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, realmente me han tenido bastante, bastante viciado, realmente muchísimo. Hace poco estaba en clasificación 16, ya subí a la 17 y wow, realmente se me fue rápido volando el tiempo. Entre hoy y ayer se me fue volando bastante la verdad. Es más, tanto fue así que subí entre el puesto 929, o sea, ya entre los primeros mil de toda Sudamérica, sí, yo subí a Sudamérica. Bueno, hoy me apetece mostrar una de mis barajas preferidas, que es con Bran, uno de los líderes de Skelliga. ¿Qué decir? Esta baraja es de puros descartes y yo voy a mostrar prácticamente cómo consiste y de qué es. El talismán de hueso, bueno, no hablaré de eso, lo hablaré justo ahorita. El domador del clan, ¿qué hace el domador del clan? Lo que hace es que saca un oso con 11 de daño, lo cual es demasiado bueno. Bueno, la sacerdotisa de Freya, que revivir a tu unidad que sea soldado, es decir, puedo revivir a todos menos estos malditos barcos, pero es lo de menos, puedo volverlos a utilizar y por ende sería bastante daño nuevamente. Protector del clan, que puedo utilizar un objeto de bronce en mi barja, es decir, esos talismanes. ¿Y qué hacen los talismanes? Los talismanes lo que hacen es restablecer la vida de uno de mis soldados si está herido y de paso le da 3 de más para fortalecerlo. O por revivir uno y de paso lo fortalece en dos, lo potencia en dos, o sea que eso está bastante muy bien. Los barcos, los barcoleos lo que hacen es que simplemente hacen un daño a una misma unidad, sí, lo sé, suena un poco mal, pero este se fortalece en dos, entonces estaría teniendo un punto más para ganarle a mi contrincante. Berserker rabioso, esto lo puedo combinar con mis barcos barcoleos, ¿por qué? Porque cuando el Berserker rabioso reside de daños, se transforma en un oso que consigue muchísimo más daño, así que eso está bastante bien. El Berserker merodeador, que es recomendable jugarles entre las últimas partes del juego, se potencia por cada unidad que esté herida y sea maldita, es decir, si hay una unidad maldita y está herida, se potencia en dos. Entonces imagina si estuvieran unos seis, por ejemplo, sería el doble, doce, nueve más doce, sería unos veintitantos, sería muchísimo. El señuelo, en caso de que estén bastante heridos o necesite cambiar o utilizar la misma carta, pues le intercambio y de paso me potencia entre esos, entonces está muy bien. Grameet, este tipo es bastante bueno, ya que puede o producir lluvia, que no me sirve pero honestista, tiempo despejado o rugido. ¿Qué hace el tiempo despejado? Lo que hace es que si tengo peligros en mi fila, que son como las lluvias y esas cosas, pues prácticamente las desvanezco, o sea, que eso está demasiado bien. O el rugido, el rugido lo que hace es que quema una de mis cartas, es decir, cualquiera de estas de bronce y la convierte en un oso y eso está bastante bien porque la puedo combinar. Es decir, utilizo el rugido y la puedo combinar con la sacerdotisa de Freya para revivir a dicha carta, así que eso está bastante bien. O sea, es una combinación entre ellas mismas, o sea, eso está muy interesante, la verdad. El donar, donar lo que hace es que silencia una de las cartas enemigas o si a mí me silencian, la puedo quitar el silencio. Entonces eso está bastante bien. Morbrac, que lo que hace es que si lo juego, ya sea independientemente del cementerio, vuelve y una y otra vez hasta que se queda sin vida. Entonces eso está muy bien. Ulgirber, hace lo mismo, pero este juega en la siguiente ronda si no se utiliza desde la barra, entonces está más o menos. Zara, que si no me gusta una carta, pues bueno, simplemente le intercambio una y claro, si es del mismo color, pues me la devuelve. Es decir, me sale armiño, pero quiero otra, entonces es fácil, me saca otra de oro. Entonces eso está bastante bien también. Y Akonito, bueno, Akonito lo que hace es que si está en el cementerio después de tres turnos, me da seis de fuerza. Y al enemigo inferior, el que tenga más daño, le quita seis, entonces eso está muy bien. Sirinova, Sirinova la necesito. Y sí, aparece como si solo tuviera uno, pero es por eso que tengo todas mis cartas, todos, 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 solo en dos de bronce. Para que se potencien veinticinco, que es lo que dice en su descripción. Coral, Coral lo que hace es que convierte a cualquier unidad en un muñeco o una estatuilla, ya de eso es lo que hace. Y armiño, lo que hace es que descarta dos cartas, y eso me sirve, ya que mi barraje se descarta. Y Bran, que descarta tres cartas, y las potencia en uno, así que yo las puedo combinar con cualquiera. Y aún así revivirlas, entonces eso está bastante bien. ¡Bum! Ah, que es verdad, nunca expliqué también las cartas de bronce o de plata. Bueno, las cartas de bronce son las cartas más comunes que se pueden utilizar en todo el juego. Pero aún así tú las puedes combinar de una manera muy soberbia. Pero bueno, todo eso depende tú cómo juegues. Las cartas de plata, que son como las cartas promedio, las cartas medio fuertes del juego, sirven para ayudar a las cartas de bronce. Es decir, tú las combinas y entre ellas se van haciendo daño o se potencian y bueno. Simplemente son como tipo de cartas de pollo. Y las cartas de oro, que son como las mejores de todo el juego, solo puedes utilizar las cuatro, como la marca acá. Todas las cartas se utilizan a corte a lo que esté marcando aquí. Es decir, cuatro de oro, si dice plata, si dice de bronce. Bueno, quince de bronce realmente, porque el máximo de cartas mínimo son veinticinco. Cuatro de oro. Las cartas de oro son las mejores de todo el juego, ya que bueno, puedes utilizar con ellas lo que quieras. Cada carta tiene algo en especial y eso las es única y indiferente si las hace demasiado bien. Bueno, vamos a lo que nos compete. Cuando vemos que nos tocó un elfo. Oh, y es bastante alto, porque se puede por el marco y el icono, o sea, que es un buen jugador, que no es tan malo, que no lo podría poder tomarte el pelo exactamente. Se puede decir que me tocó una baraja relativamente bien, pero aún así lo voy a cambiar un poco. No tanto, pero sí un poco. Así estará bien, ya que con arminio puedo hacer lo que quiero. O tal vez no. No, mejor no, así. Así va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque si descarto ese soldado con Bran, va a tener cinco de daño y no cuatro, entonces está bastante bien. Pero ahora, ¿cómo debería jugar? Esa es otra buena pregunta. Tal vez jugando así directamente. ¡Pum! Y sacrificaré a este para después jugarlo en la próxima partida. ¡Ah! Y ahora tenemos una ventaja de doce, chiquita. ¡Eh! No eres tan bueno como parecías. ¡No, no, no! ¡Los mató! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, pero bueno. Al menos le estoy ganando por un punto, así que vamos a pasar. Total, ya le estoy ganando. Entonces. ¡Vierga! ¡Me ganó! ¡Me ganó por once! Pon esa maldita carta, hijo de puta. Me la hizo muy bien, maldito. ¡Mmm! Tenemos mediamente muy buena baraja, pero aún así nos están ganando, por lo que veo. Eso es lo que decía, que después de esta carta vuelva a jugar en la otra ronda en la que inicia. Entonces, bueno, eso está bastante bien, porque en caso de que le esté teniendo una ventaja de cartas y una así yo pase, pues bueno. Todavía tengo la ventaja de cartas, que son dos. Y eso está muy bien. Arminio, ahora tengo que descartar cartas. ¿Cuáles podría descartar? Seguramente descartaría Cónito. Y descartaría una carta que pueda reír a un largo plazo, como el Bceque Rabioso. O Mero Eor, que diga, ¿por qué? Porque lo tengo que utilizar hasta el final y no justo ahora. Entonces me viene muy bien. En cambio, este hijo de puta sigue utilizando los malditos truenos y a la final le va a ir muy mal con ello. Cuando vemos que Cónito ya solo me queda un turno, así que eso está muy bien. Sigue con los truenos, no importa. Porque justo cuando yo ya pueda, pues bueno. Ya sabemos lo que va a pasar. Mejor utilizo a Gremit. Transformo ya en este en un oso, porque solo tiene uno. Entonces me viene bien así. A ver cómo utilizas truenos esta vez, maldito, hijo de puta. ¡Jugá! No, no, que hijo de puta. Otra vez con los truenos de mierda. Que este será mamón. Vamos a intimidarlo, vamos a intimidarlo. Que hijo de puta. Hijo de puta. Mi cementerio. Aquí tengo mi cementerio. Tal vez jugaría otra vez el B.C. que rabioso, ya que da igual si lo mato o no. Da igual, da igual. Igual forma tengo un emos, una ventaja de dos cartas. Así que... Total, todavía estoy con ventaja. Así que no importa. Puede que me esté utilizando una y otra de los malditos truenos de mierda. Pero... Aún así yo puedo ganarle. Porque aún así le estoy ganando por puntos. Ya no. Pero ahora sí. Vemos que no juega. Vemos que se la piensa muchísimo. Casi que no quiere. Ay puta, en vez de pasar. No quiere pasar. Me quiere ganar directamente. Y bueno. En parte está bien. Pero... Al menos más que todo para mí. Pienso yo con mi baraja. Pero bueno, es él. No yo. Así que... Tal vez sería buena idea reír ahora en Besecker Rabioso. Sí, tal vez sea muy buena idea. Creo que lo es. Así que vamos a reírlo con el Besecker. Y ahora es cuando se potencia de nuevo en forma de oso. Gano más daño. Pero lo único jodido de esto es que me puedo utilizar ahora con Fragrar o alguna mierda. Ya que estos dos si comparten el mismo daño. Me podría joder. Oh, Jugoguma. A la carta de oro. Hijo de puta. Vemos que me sigue rompiendo las bolas. Vemos que sigue y sigue sin parar. Pero bueno. No importa. ¿Por qué yo hago esto? Regreso a Gremitz. Vuelvo a convertir a alguien en oso. Y tengo más puntos que él otra vez. Como mandar a esta chiquita otra vez para el infierno. Porque bueno. Es la que menos puntos me da. Y ahora tenemos... Tenemos 24 puntos. ¡Easy! Lo único bueno es que él ya no tiene cartas de oro. Así que puedo confiarme un poco sabiendo que tengo chance de ganar bastante bien. Y con honores inclusive. Claro. Si me sale la carta de Sirinova. Si no me sale estoy jodido. Bueno. No tan jodido. Pero cerca de estar jodido. No, 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 no me la haces otra su trueno. No seas tan hijo de puta. Otra vez. No seas hijo de puta. Utiliza la carta de la carta de Dudu. ¿Qué? ¿Qué? Eso lo que hace es que utilice una unidad. Bueno. Se transforma en una unidad de tu baraja. O algo así creo que era. Sí, de tu facción. Bueno. Algo parecido. Vemos que no quiere jugar. Y no juega. Hasta que el fin juega a este chiquita. Me mata un oso. No importa. Porque ahora yo le juego el Besecker. Y a ver qué haces hijo de puta. Todavía le sigo ganando por ventaja de una carta. Seguramente va a ser. Le estoy ganando por dos realmente. Pero seguramente va a ganárselo por una a la final. Porque en algún momento él pasará. Y él estará con una carta. Menos de mi baraja. Así que bueno. Así es como va la cosa. Pero seguramente va a tener la victoria ganada esta vez. Y no va a ser un puto empate otra vez. Cuando vemos. Que tampoco quiere jugar. Ese puto miedoso de mierda. Dale. Intimidar. Dale, dale. Juega. No que no me vas a ganar. No vas a ganar. No vas a ganar chiquita. No vas a poder. Hijo de puta. Bueno. No importa. Total. Simplemente utilizo. Una cancelación al pedo. Porque bueno. No lo usaré en este caso. Tal vez después. Pero ahorita. Todavía no. Veo que mi cementerio. Simplemente lo que tengo son osos. No puedo utilizar la sacerdotisa. Bueno. Tal vez sí. Para el mero variador Besecker. Pero no. Mejor no. Simplemente revivamos esto. Uno de mis osos. Y el único oso que tengo en el cementerio actualmente. Así que. Bueno. Saldrá bastante bien. ¡Pum! Veintiuno. Easy papá. Y ya no tienes cartas de oro. Así que no me vas a poder utilizar el puto confragrar. Va. Ya está. Ya está. Se rindió. Porque sabe que me tiene miedo. Hijo de puta. Casi me gana. Pero estuvo calculado. No importa. Es más. Otra vez intimidar. ¡Ay! No puedo. Dale. Otro mero variador de clan. Seguramente ya no tengo. Oh. Sí. Que tengo talisman. Así que. Vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque casi ya no me quedan buenas cartas. Bueno. El donador. Cambiamos el donador. Porque ya no me sirve justo ahora. Así que bueno. Oh. Bueno. Bueno. Nos sale Sara. Así que la podemos cambiar por esta de oro. Y a cambio nos saca Ciri. Así que nos viene muy bien. Pero primero lo primero. Jugar las cartas como menores. Y así. Como por suavizar. Por así decirlo. Obviamente no se puede ser tanto. Solo 10. Porque ya no tengo osos. Pero no importa. Porque total voy a ganar. Vemos que utilizo una carta al pedo. Saco mi protector del clan. Un sol talisman. Y saco otra vez a mi besaker. Oh. Que mierda. Bueno. Bueno. Así como sacar. Esta cara. ¿Qué rayo? Eso pues no. Porque pues. Bueno. No se va a potenciar tanto. Sabiendo que solo tengo dos. Así que bueno. Es mejor el ceos. Es mejor así. Ahora vemos. Que voy a utilizar a Sara. La cambio. Me dan a Ciri. Porque es la única de oro que me queda. Y ya está. Este juego está ganado. Ganadísimo gente. Ganadísimo. Así utilice cualquier carta. Voy a ganar. Así utilice un puto con ofragrar. Voy a ganar. Es más. Vamos a intimidarlo otra vez. Hijo de puta. Ay. Ay. Mi mandibula joder. Y si. Ah bueno. Se rinde. Bueno. Sabíamos el miedo que me tenía. Así que no nos da de más. El puto miedo que me tenía. Así que bueno. Yo les aseguro que de esta obra podrán ganar de unas 10 veces. Unas 7 u 8. Para mucho. Pero van a ganar directamente. Van a ganar muy bien. Bueno. Sin nada más que decir. Ah no. Es cierto. Se puede ver que también me faltan muy pocos puntos para subir a una clasificación alta. Ser gran maestro. Tener unas recompensas. Muy buenas. Que dan por subirse clasificación y demás. Como es. Y iconos y demás. Que son a final de temporada. Justo cuando subes de clasificación. Así que esto viene muy bien. Y eso es lo más evitivo del juego. Bueno. Mostré una de mis mejores barajas. Y me fue muy bien. Así que sin nada más que decir. Nos vemos. ¡Vamos!